Querida comunidad, un saludo lleno de cariño. Muchas gracias a todos por su presencia esta mañana. Muchas gracias, apreciado doctor Carlos Cruz, su señora María Claudia Mosquera, y además este detalle que lo llevaremos en el alma por el resto de los días. Muchas gracias, señor vicepresidente, doctor Angelino Garzón. Su presencia honra este foro. A los medios de comunicación expresados a lo largo de estos días que una coalición con usted es de la esencia de la democracia. Porque usted es una persona que en temas discrepa, por ejemplo, de mi pensamiento, pero con usted se puede mantener un diálogo solidario, patriótico en todo momento. Lo apreciamos mucho, doctor Angelino. Señora directora del partido, doctora Nubia Estela Martínez. Muy apreciados integrantes de la Dirección Nacional, además del doctor Carlos Cruz, doctor José Félix Laforí. Muy apreciado Alex Iván Ortiz, que se me hizo de nuestra Dirección Nacional. Muy apreciados precandidatos a la Presidencia de la República. Paloma Valencia Lacerna, hija de la Tierra. Carlos Holmes Trujillo, egresado de la Universidad del Cauca. Su señora Alba Lucía. Rafael Nieto Loaiza. María del Rosario Guerra de Mesa. Iván Duque Márquez. Muy apreciados senadores, está José Obdulio y está la doctora Susana Correa. No se me vaya a quedar alguien de los senadores. No, yo ya me refería a María del Rosario, claro. Sí, soy cuidadoso en eso. María del Rosario Guerra de Mesa, le dije. Muy apreciados dirigentes del Cauca, doctor Eduardo José González. Querida comunidad, me haría interminable saludándolos a todos. Muy apreciados comunicadores del Cauca, periodistas, muchas gracias. Doña Elsa Oronzolo, que viene desde la ciudad de Cali a acompañarnos. Nubia Estela, contabilízame cinco minutos. Muy apreciada comunidad. Yo me siento muy feliz de regresar a Popañán, de verlos a ustedes. La larga vida pública, la dificultad de su valor civil, apoyarnos a nosotros en medio de la hostilidad del terrorismo, es de ciudadanos valientes, y ustedes lo son. Muchas gracias. En el alma mía, hay un vínculo con ustedes que trasciende hoy lo político, un vínculo sentimental. Los quiero mucho. Quiero, antes de que termine mi carrera pública, ver que el Cauca ha mejorado sustancialmente. Esta mañana tuvimos una reunión donde nos informaron del grave problema de las invasiones, de la extorsión, de las amenazas, de las agentes armadas, del narcotráfico, comprando tierras a la brava, a los campesinos para sembrar coca. Ahora, hablamos también de la necesidad de tener unas listas de excelencia, unas listas de excelencia. Porque esa bancada del Centro Democrático ha sido cumplida. Allí hay tres mayores, uno viejo que soy yo, y un resto muy jóvenes. Y ellos no han incurrido en ninguna falta. A mí me preguntan, ¿usted qué hace en el Senado? Digo, hombre, yo simplemente soy el portero más caro del país, el último que sale, el que cierra la puerta. Soy un prefecto de disciplina, velando a toda hora para que esta bancada sea la más cumplida. Con ese criterio tenemos que escoger los nuevos candidatos al Senado y a la Cámara. Antes de terminar esta reunión, Eduardo, José González y Paloma Valencia, nos van a dar la lista de una factura de debate de consenso para tomar las decisiones políticas que se requieren en el Cauca. Aspiramos a la Presidencia de la República. Tenemos con quién cinco precandidatos de lujo que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar en un proceso abierto a coaliciones con colombianos, con quienes tengamos identificaciones fundamentales sobre el futuro de la patria. Por eso yo celebro la presencia en estas reuniones del doctor Angelino Garzón, el vicepresidente de la República. Señor Coronel Leonardo Barrero, usted significa muchas cosas. El soldado de la patria, valeroso. El ciudadano que comprendió que el Cauca necesitaba soluciones de autoridad y sociales. Nunca se me olvidará su trabajo con la OPIC, quien fue también usted capaz de desafiar la adversidad y presentar su candidatura a la gobernación. Vamos a escuchar a nuestros precandidatos. Los gobiernos míos, seguramente por mis falencias humanas, cometieron errores. No se logró todo lo que se debería lograr, pero el país iba avanzando en seguridad, en política social, en inversión. Pensemos lo que viene. Antes de escuchar a nuestros candidatos, quiero hacer dos precisiones de compromiso. Una, queridos periodistas, tierras en el Cauca. Primero elemento, un gran apoyo a todos los productores, indígenas, compatriotas, afrodescendientes, campesinos y empresarios, para que todos alcancen la mayor productividad y el mejor ingreso. Segundo punto de esa política, cero invasiones. Tercer punto de esa política, no más ampliación de resguardos. Esos son los tres puntos que van a definir esa política, queridos amigos. Segundo, una propuesta programática. Esta patria necesita bajar impuestos. En un momento muy difícil. Dar garantías de estabilidad. Porque alguien dice, bueno, hoy me bajan impuestos, voy a comprar una maquinita a generar empleo, pero mañana me lo suben. Entonces hay que bajar impuestos, dar garantías de estabilidad. Tercero, subir el salario mínimo. Con menos impuestos y garantías de estabilidad, hay inversión, hay generación de empleo. Y subiendo el salario mínimo que es referente a la remuneración en Colombia, se reactiva el consumo bastante afectado por la reforma de Santos. Cuarto, la eliminación total de la corrupción. Empezar con el proyecto nuestro, reducir el Congreso, reducir los salarios de los congresistas. Crear el muro de la infamia para los corruptos. Y que se conozca todo, todo el nombre de toda persona que haga gestiones ante el Estado. Si yo consigo un puente para el páramo de las papas, ¿por qué tienen que ocultar mi nombre si lo hice honorablemente? Pero este gobierno reserva partidas globales del presupuesto. Las negocia con uno u otro congresista. Algunos las manejan bien, otros se las roban. Y no se permite que se conozca el nombre de los gestores de gasto público. Quinto punto, avanzar al propósito de que todos los colombianos tengan universidad o tecnología. Sexto punto, crecer el fondo de emprender para que con más inversión, más empleo, más consumo, más dinámica económica, más confianza en la democracia, más educación, resolvamos un problema muy grave. El problema social más grave de la Colombia en los próximos años. El desempleo de los jóvenes, estimados compatriotas del Cauca. Aquí en la tierra de todos los grandes de la patria, mi saludo lleno de afecto a ustedes. Escuchamos a nuestros candidatos sobre el tema previsto. Después unas preguntas de ustedes y les voy a proponer, candidatos estimados, una segunda ronda de ustedes muy corta. Sobre, como la primera intervención es sobre estos temas específicos, para que tengan una segunda ronda sobre los otros puntos de su programa que quieran comunicar a la comunidad. Pero ayuden que la primera sea de 15 minutos y la segunda de unos 7 minutos y sin perjuicio, sin perjuicio de las preguntas de la comunidad. Muchas gracias a todos. Un aplauso para el señor presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Gracias. 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 Gracias.